Hola amigos del canal de Guille Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo va la semana? Una de las cosas que me ha pedido un amigo del canal es que prepare una salsa de tomate natural, ¿vale? Y voy a enseñar a preparar la que a mí me enseñaron en la escuela de hostelería. O sea que esta receta que voy a dar es totalmente de libro, lícita, de los hoteles de alto standing, de los restaurantes de antes. O sea, es una cosa que ha pasado de padres a hijos y de los libros de historia hasta los tiempos de hoy. Y quien la quiere seguir preparando como mandan los cánones, pues la hace como la voy a hacer yo. Para lo cual necesitamos tomate maduro y el tomate que más se presta para hacer este tipo de elaboración es el tomate llamado pera. Tomate de pera porque tiene forma de pera. Siempre suelen estar bastante maduros y es un tomate muy sabroso y que no tiene mucho contenido en agua. Es más carnoso, por eso este tomate es el más interesante. Lo que voy a hacer es escaldar los tomates para pelarlos, quitarles la semilla, trocearlos y luego voy a hacer un preparado de verdura, un sofrito. Lo voy a sofreír con la verdura, lo pasaré por mi pasapurés y lo voy a dejar reducir. Al final lo voy a embotar para que veas cómo se puede conservar y las utilidades que podemos darle. Bueno, pues la receta es muy sencilla y ahora te la voy a contar. La verdura que va a llevar esta salsa de tomate te la presento en un santiamén. Un poquito de ajo. Yo le voy a poner un poco de chile. La receta original no lleva, ¿vale? No lleva picante. Pero en mi casa, yo en mi versión le voy a poner un poquito de chile picante. Cebolla. Zanahoria. Puerro. Un buque garni. ¿Te acuerdas del buque garni? Entre hojas de puerro meto unas aromáticas y las ato. Pero si quieres ver cómo se hace un buque garni auténtico, aquí te dejo un link para que veas cómo se hace un auténtico buque garni. Dentro, lo que tú quieras, lo que tú prefieras. Un hueso de jamón curado. Que lo tengo aquí. Un poquito de pimentón. Yo voy a utilizar ahumado de la vera. Un poco de aceite de oliva virgen. Un poco de azúcar blanco para corregir la acidez al final. Y con estos ingredientes voy a preparar una salsa de tomate. Pero recuerda que tienes todos los ingredientes en el cuadro de la descripción al detalle. Comenzamos. Le voy a quitar el pedúnculo, así, a todos y cada uno de ellos. Y le voy a practicar un corte en la parte de abajo, no muy profundo. Y así me van a pelar mejor. Tengo un agua al fuego y lo que voy a hacer después es escaldarlos. Escaldarlos unos segundos y luego los voy a introducir en un agua fría para que se enfríen rápidamente y no se pongan blandos. Preparo todo el tomate y seguimos. Ahora los escaldo. Los voy a introducir en pequeños grupos de 4 o 5 tomates y los voy a dejar aproximadamente unos 10 segundos. Y luego los meteré en agua para enfriar. Bueno, pues ya tenemos todos los tomates. Saco también el jamón a la misma agua. La verdura la voy a cortar a grosso modo. Entonces, las zanahorias les voy a dejar la piel. Las he lavado muy bien y las voy a cortar a grosso modo. Porque como sabes, la zanahoria es una hortaliza muy dulce que siempre va a contrarrestar el ácido del tomate. Ahora voy a cortar el puerro. Lo mismo. Bueno, voy a añadir a mi olla, que ya la tengo calentando, un chorrete generoso de aceite de oliva. Ahora voy a colocar la verdura para que se vaya sofriendo. Un poco de sal desde el principio para ayudar a que la verdura vaya un poquito más rápido. Y el hueso de jamón lo que voy a hacer es quitarle todo lo que pueda de parte grasa y lo único que queremos es que nos aporte un poco de sabor. Y lo voy a poner desde ya con la verdura. Además, voy a picar un diente de ajo y voy a añadir un par de amiguitas de chile. Esto ya va tomando color. Y habiendo escaldado el tomate, pues fíjate qué fácil. Ya tenemos los tomates pelados. Hay que decir que he contado con ayuda. Gracias a la cámara. Y bueno, va al siguiente paso. Es un proceso laborioso. Y precisamente ahora, mientras pelamos los tomates, comentábamos. Qué pena que se pierdan estas cosas que siempre se han hecho en casa, que alguna vez habrás visto hacer a tu abuela. Y que hoy en día, si a tus hijos les das un tomate que no sea el comprado de brick, les darás esto natural y te dirán, papá, esto no me gusta, no lo quiero. Porque no lo conocen. Pero es que el gran problema de hoy es que no tenemos tiempo. Los tomates los corto en cuatro partes. Es una manera bastante sencilla de hacerlo. Mira, ¿ves? Y así, con la mano, sale fácilmente. Exactamente. Bueno, mirad cómo tengo ya la verdura bien rehogada. Le baja el fuego y va llegando al sitio que es donde yo quiero. Empieza a soltar la grasa y se refríe ella misma. Aquí tengo todas las semillas y toda la pulpa del tomate. Esto me lo voy a guardar. Parte la voy a pasar por el tourmix y la voy a utilizar para mis tostadas del desayuno. ¡Gracias! 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 Lo puedo utilizar para hacer una vinagreta, para consumir una ensalada y si lo meto en un lienzo, en un apósito, puedo conseguir un agua de tomate. ¿Qué te parece? Un agua de vegetación de tomate o incluso para hacer un gazpacho andaluz. Las posibilidades son infinitas. O sea, que esto, guardar. Por otro lado, ahora tengo que trocear toda la pulpa del tomate que tengo aquí. Quiero que veas que hay alguna semillita, pero esto es para mi casa. Si llego a hacer esto cuando estaba en la escuela, me suspenden. ¿Quieres quitarle bien las semillitas? Pálsales un agua. Inunda el bol donde tengas el tomate y sácalo a un secante. Así que voy a trocear el tomate de esta manera, en daditos. Mi tomate recién cortado. Bueno, ahora lo que voy a hacer es rehogar un poquito el pimentón que voy a echar. Voy a ser generoso, voy a poner dos puntitas de pimentón. Le voy a dar una vuelta rápida. Piensa que el pimentón se puede quemar y si el pimentón se quema, amarga. ¡El tomate! ¡Por fin! Todo el tomate dentro. Esperar a que hierva. Y luego te voy a enseñar un truquito para taparlo y que no salpique el tomate. Porque cuando haces salsa de tomate has observado que salpica cantidad. Pues bueno, vamos a esperar que hierva. Más, voy a adicionar desde ya el buque garni. El buque garni, como sabes, lo metes dentro y lo sujetas en una de las asas de tu olla para poder retirarlo luego con facilidad. Y ahora te voy a dar un truco. Siempre que haces salsa de tomate, ya sabes que como tiene tanto contenido de agua, el tomate lo que hace es saltar y salpicar hacia arriba. Entonces voy a coger... Si tú tienes una tapa, le puedes poner una tapa y puedes ir vigilando. Pero este sistema que te voy a dar yo es una pasada, porque lo que voy a hacer es pasarle dos vueltas a la olla de papel film. Le voy a hacer unos agujeritos para que respire y se vaya evaporando el vapor de agua. Y ahora sí, le voy a bajar el fuego y lo voy a tener 20 minutos en un principio y luego voy a mirar. El movimiento que voy a hacer ahora es este, fuego lento. Necesitamos que la salsa se vaya concentrando, se vaya evaporando el exceso de agua, ¿verdad? Y se convierta en una salsa de tomate riquísima. Bueno, esto lleva 20 minutos y por lo menos otros 20 o yo diría que incluso 30 más le voy a dar. Bueno, esto, mucho cuidado con las quemaduras. Esto ya está, esto está seco. Mira, quiero que se vea. Asómate, ¿eh? No tiene apenas agua. Empieza a oler que se está agarrando un poquito abajo. Y este es el punto que queremos. Apagaré el fuego. Y ahora voy a preparar mis artilugios para pasarlo. Un pasapurés. El resultado que voy a obtener con un pasapurés no tiene nada que ver con el que puedas obtener con un turmix de mano o una batidora de alta potencia. Yo te recomiendo pasapurés. El pasapurés es una cosa muy útil para muchas más cosas que hacer salsa de tomate. Por ejemplo, hacer una crema parmentier, una crema de verduras o cualquier tipo de puré que te lo va a dejar de una textura inigualable. Cortado. Voy a retirar mi bouquet garni. ¿Veis? Esto es maravilloso. Todo ahí. ¿Vale? Y voy a retirar también los trocitos de chile que los tengo por aquí a la vista. ¿Os acordáis? Los dos trocitos de chile que puse. Y el de jamón. También lo voy a quitar. Estoy utilizando una de las cuchillas más finas que hay, ¿vale? Porque yo quiero que sea algo finito finito. Y ahora nada, poquito a poco, paciencia, vamos a ir pasando toda la salsa de tomate. Bueno, esto ya está. Vamos a apurar con mi lengua. Y ahora lo que voy a hacer es rectificar el punto de sal, ponerlo a punto de azúcar. Y como le hemos metido aire a pasarlo por el pasapurés, lo que vamos a hacer es hervirlo. Estaba esperando este momento. Oh, hola, no se parece a nada que puedas comprar. ¿Sabes qué? Que azúcar necesita muy poquita. ¿Y sabes el motivo? El motivo no es, ni más ni menos, que le he puesto bastante zanahoria. Como media cucharada sopera. Voy a dar una vuelta y voy a probar. Mientras tanto, está comenzando a hervir. Es un hervor muy suave lo que quiero y luego ya tengo mi salsa terminada. Contenido en agua prácticamente cero. La hemos eliminado en un 99%. Es una salsa potente que se puede utilizar como reforzante para embotar, para cualquier tipo de guiso, para reforzar. Como se utiliza el tomate frito en casa. Así, para la pasta. ¿Te la imaginas con un poquito de olbaca fresca sobre unos espaguetis recién cocidos? Es una salsa estupenda. A ver. Justo. Está súper acertada. Ya está hirviendo. La voy a parar. La voy a meter en un par de frascos y la voy a embotar. La pongo al baño, María. Con agua. Durante 40 minutos hirviendo para que se haga el vacío. La agua la puedo conservar durante más de un año.